Se encienden las alarmas en el Pentágono de los Estados Unidos debido a la reestructura que hizo la administración del gobierno de Donald Trump de retirar a cuatro altos funcionarios y reemplazarlos por supuestos allegados del mandatario. Esto como resultado después del despido increíble del secretario de la Defensa, Mark Esper, por el presidente Trump y dejando como secretario interino a Christopher Miller.